Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Sporting Cristal vs Alianza Lima se enfrentarán por la jornada 5 del torneo closura Liga 1 Bexon 2022 El equipo remense llega a este juego tras derrotar por 0 a 2 frente a UTC Mientras que los blanquiazules vienen de ganar por 1 a 0 a Alianza Atlético Este partido está programado para el día domingo 31 de julio a las 3 y 30 de la tarde hora peruana Cruz Azul estaría tras los pasos de Diego Costa La dirigencia cementera ya se puso en contacto con el entorno del goleador español Para conocer sus condiciones y posturas Luego de eso podrán trabajar en una oferta para ver si se concreta el fichaje Cabe resaltar que Diego Costa se encuentra en condición de agente libre Luego de terminar su contrato con el Atlético Mineiro Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video